A mi me das el papel porque si no me lo das ya sabes ya Como tan loco usted vas a casar con doña esperanza? No estas loco vos? Ya no hay mujeres ya pues? Yo si me voy a casar con ella Osea que toda la vez ya se la va a dar a esperanza? Pues ni mo Osea que usted si quiere a doña esperanza a chi? Yo si Y me voy a casar con ella Bueno entonces el chino dice que se quiere casar Eso no esta bueno el chino que andaba haciendo Estas loco vos chino Tiene que Usted dice una cosa dice otra cosa de cual es la mera realidad saber Si si que se va casando con el esperanza Osea que el papel si lo tiene chino El papel si pero hay que me lo de porque Esta peligroso Esta ahi si con el papel si voy a pelear yo Osea que va a haber otro debate aquí Es que mire pues aqui nadie Nadie esta su nombre Aqui nadie Es que aqui cada quien le dejo un pedazo Pero no tiene ni la firma de chino Ni la suy? Ni la mia Solo tiene el nombre de los patojos Cada Tiene su nombre chino y su nombre de cada uno de mis hijos El primer varón Osea que nadie es dueño? Nadie todavía no No es dueño porque ya para todos mis varones Juanito ya cuando sea Mayor Tenga sus 18 años El quiere vender Ya el tiene que dar la firma a el Porque si ya el tiene ganas de vender Ahí cada quien su Su decisión Si el chino no nadie puede Así como ahorita mire pues Así como ahorita El chino pues allá tiene quien le pide la casa Osea el hijo de doña esperanza allá esta Ah si? De la casa De donde? Allí en la casa Allí en la casa de chino Ya vino a ver la casa Osea ya vino Ahí esta A conocer la casa que va a ser la de la mamá Y el chino ya Y trajo a la Araceli Y trajo a la Araceli A conocer la casa de chino Vaya a ver Ay mira hacia ahí mamá Por aqui ven Allí chino Ya vino a conocer la casa Pero el chino ya se la prometió en esperanza Y ahí tiene al hijo de esperanza Ya vio que no es mentira que chino le da la casa de esperanza Osea si se casa con Boba chino Ah me extraña Me extraña Me extraña No estas loco vos Por tu buscas un chico te voy a darlo a saber No lo corra mucho que se le doble el sacón Pero donde lo tenes el chino? ¿Donde lo tenes el chino? Ahí lo tenes escondido los tres Osea Yo tengo quien me cuide la casa dijo como se llama ¿Está? Mi trapechino Mi trapechino Mi trapechino Saca de sobre aqui Saca de sobre aqui Porque ya sabes ya Oviste? Aqui no tienen derecho a meterse Algún día te vas a casar Para que seas con una patoja No con una señora ya Usted va para afuera Que esta haciendo aqui? ¿Quién te dijo que te venia para acá? El chino Si La viste el chino ¿Aquí le dijo el chino eso? ¿Quién le dijo que venia a cuidar? Si El chino dijo que aqui podria vivir ustedes por su mamá ¿La viste el chino? ¿Para que te hace para atrás por el chino? Pues yo asi le dije Así le dije Pero no tiene el nombre No esta el nombre tuyo de la casa Yo le dije A Jeremia se llama Jeremia se llama Jeremia se llama Jeremia se llama ¿Cómo? Canta dice que Hay gente que tome para allá Usted tambien para allá Usted acuchuchando a hombre Ahí tambien Yo lo mande pues Usted vaya para afuera Porque el chino no va a que ver aqui Ahorita le voy a pedir papel Que me lo de el chino Porque el papel es directo Es todo Es del terreno El chino no tiene derecho A traer una señora aqui Osea se va a casar el Y la cuestión esta que Usted puede venir a vivir aqui La Sale de bajuera Porque aquí nadie Tiene derecho a meterse El chino ya sabe como soy yo Osea chino mira Si no quieres que doña Vicente Se meta a problemas Decile a Jeremia que se salga Osea si vos lo mandaste Decile mira Jeremia salite Osea si no quieres que doña Vicente Se meta a problemas Porque mañana doña Vicente Va a meter un parejonazo a Jeremia No se va a dejar El otro no se va a dejar Osea doña Vicente Se va a meter a problemas Si Entonces vos Si no quieres que se salga O decirle a Vicente Que se salga No se quien manda aqui Quien manda Aquí ni el chino Porque como le digo No esta el nombre del chino Todavia el papel Osea el chino mejor Lo va a meter para adentro Mira Mira Ya me dolió mi mano Ya me dolió Me ardió Ya me ardió Mejor Mejor Ya 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 Yo me vine porque usted me dijo que Suscriptores Doña Beatriz Dale gracias a Dios Y para que vos te vas a casar con Doña Esperanza Vos chino Algún día te vas a casar una patoja chino Ponerte a pensar Usted a quien prefiere Que venga a vivir Doña Esperanza O el Esmero 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 Para la cara y mierda Que aquí por que agua hervida Los voy a tirar Aquí no tienen derecho a meter mujeres Tienen derecho a meter mujeres Una mujer Una patoja chino Yo voy a poner la cara A pedir una patoja Yo voy a poner la cara Por una patoja No por una señora Osea Osea No voy a tener ni a Elmer Ni a Esmero Ni a Esmero O como se llama O como se llama O si quiera No vas a pensar que voy a poner la cara Y a pedir a Esperanza No estas loco vos No pero Jeremia No empezó Apoyo Mire yo hablé con Jeremia Si algún día vas a entrar en la patoja Yo te voy a acompañar A pedirle a la patoja Ahí no se yo Ahí no se yo Me dijo él Ahí mi mamá tiene la decisión Ahí yo no se nada Ajá eso si dijo Jeremia Saca el nombre porque ya sabes ya Que aquí el papel No esta tu nombre Y otra Gracias a Dios Que te hicieron la casa Buscaste un licenciado Y ya pasaste tu nombre a la casa Ahí si ya es tuyo Pero ahorita mientras no 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 El papel esta Y un solo Es que mira pues Vivi La chenta lo que tiene pena Es que O sea el papel no tiene chino Pero el papel no dice solo esta casa O sea el papel abarca todo Hasta allá donde estamos nosotros Si me han dicho a mi bastante Que busque un abogado Y que Pero eso cuesta hacer tramitar varias cosas Y eso cuesta bastante Te llevo con la licenciada de la nueva Cobra barato Cobra barato Mejor Yo quede tu nombre a ti propio Mejor molestar a alguien más Que tenga más Ya vos Mira lo que quieres hacer Si metes Señora Metes lo que quieres Ya es tu casa Ya es propio Ya tienes tu firma Oye que chino Vamos a la licenciada de aquí No Mejor buscar otra Que sea más alto O sea que más rango Más Para que asegurar Y no le quiten nada No le quiten nada No le quiten nada La boche Aja Ya me dolió mi mano Me ardió Y te va a seguir dando la chefe Le van haciendo el coche Que te escucho que ustedes le van a saber No Ya escucho que le quedo mascado ¿Eh? Y si te dolió Ya nunca lo volvés a A voy a entrar haciendo voz chino a mi no me importa ir poniendo la cara por una patoja no sé a quien quiere traer y otro jucho también que sea un poco hombre como se está revolcando con mi antenado que a usted le gustan los hombres busca mejor su mujer mejor va a mantener sus hijos no quiero no pues no le gusta tener mujeres porque están chingando los hombres y no chino le da la herencia usted está interesado por la herencia vaya porque está usted hablando también y no chino se dijo que se iba a casar con ella yo un día me voy a casar no es por interés que tenga dinero el hombre o que tenga casa uno se va a casar por amor no por el interés que uno tenga la casa o tiene terreno uno diga diga ¿de qué? diga porque ya lo tiró la palabra dígalo porque ya lo entendí la palabra que tiró o sea o sea soltalo si ya lo iba a soltar ¿y por qué lo detuvo? ¿por qué lo detuvo? no le gusta quedarse con la duda pues yo quiero que me lo digan adelante y que no que se quedan con la trompa callada si yo le voy a decir algo aña Vicente lo suelto o sea si lo voy a decir mejor se lo digo una vez si no mejor me quedo callado dígalo por qué así te digo chino ahí me entregas el papel de la casa y si querés ir con un licenciado yo te doy el papel te lo voy a emprestar porque el papel no está en tu nombre todavía el papel está de un solo y ahí estás muy equivocado chino que vas a traer a una señora ni más que la señora se va a casar por el interés de tu casa ¿ah? por el interés de tu casa se va a casar la señora no seas burro chino ponete a pensar un poco yo voy a poner la cara por una patoja ah, porque es de cablote y le doy al chino ¿cómo no va a volver? bien, prezo, todavía, perfecto ¿qué es? ¿qué es el idioma? me da ardiendo el soltazo oye, ahí viene ¿cuándo se fue? ¿Por qué tenés miedo? Es bien Pues yo ya creo que yo ya tengo mi decisión tomada Yo me voy a cazar y creo que le voy a dejar la casa a mi esperanza Haz de esta la mierda mejor A la calle te voy a echar que voy a sacar tu ropa mejor Haz de esta vivir en otro lado Si porque si va a trabajar y esperar le va a quitar el terreno Dice que por el terreno ella se va a cazar Imagínese ¿Con qué necesidad? Y me voy a quedar yo en la calle Ustedes también no se rían porque no hay payaso aquí El cucho es que está riendo Otro cucho, le gustan los hombres Solo chinchineando al chino anda No me gusta metela Oye, lo va buscando, ve Si ahora sí viven El cucho, a ver si no le reventó la piel No me gusta más Si hasta que ni semana ¿Y el cucho? Agra razón Eso sí Fue